Hola amigos de la Huertina de Toni, bienvenidos a un vídeo más donde hoy vamos a ver cómo podemos hacer un esqueje de higuera de una rama que podríamos haber cogido de un paseo en el monte o de una poda. Esta la cogí por la mañana así que vamos a ver cómo podemos hacer el esqueje de higuera. Lo primero que vamos a hacer es cortarle estas hojas que no nos sirven para nada así que las quitamos lo más pegado al tronco que podamos porque lo único que hacen es consumir nutrientes así que fuera. Y muy importante la rama que hayamos cogido no debe ser del primer año es decir que sea un poco leñosa, semi leñosa como mínimo. Una vez que le hemos quitado todas las hojas más o menos cada 20-25 centímetros vamos a aplicarle un corte transversal así, intentando que sea lo más limpio posible para que la planta sufra mucho menos por el corte. Ahora es muy importante hacer una muy buena limpieza de las ramas porque las higueras enseguida se estropean por hongos así que tenemos aquí un cuenco con agua y le vamos a añadir un chorrito de lejía que nos va a ayudar a limpiar los troncos de la higuera. Pues vamos a usar este cepillo de dientes viejo y vamos a remojar bien y vamos a frotar por todo el tronco. Vamos a intentar limpiar restos de pequeños hongos que tenga la rama y así evitamos que se nos pudra por tema de hongos. Muy importante este paso, no os lo saltéis. Si no tenéis el cepillo de dientes podéis utilizar cualquier otra cosa pero es interesante frotar bien todo el tronco sin pasarnos porque podemos estropear la piel de la rama. La higuera es un tipo de árbol que esqueja muy bien, funciona muy bien este tipo de esqueje pero tenemos que tener mucho mucho cuidado con el tema de los hongos por eso este paso es tan importante. Después de lavar muy bien los esquejes con la lejía lo que vamos a hacer es ponerlas sobre un paño de cocina o un papel, dos tercios lo vamos a poner dentro de la servilleta y los vamos a cerrar así, muy bien, así, perfecto. Y le vamos a añadir el agua con enraizante que os dejaré un vídeo aquí de cómo podemos hacer enraizante y lo vamos a humedecer todo muy bien, vale, un buen chorrito que quede bien húmeda la toallita o papel de cocina, así. Es importante que no pongamos muchos esquejes en el mismo papel por si acaso este tiene algún hongo para que no se contagie el resto, vale, así que si tenemos varias ramitas no ponerlas todas juntas. Una vez que ya los tenemos mojados vamos a usar estas bolsas herméticas, vale, para meterlas dentro. Es muy importante porque la higuera lo que necesita es calor y humedad. Dentro de esta bolsa vamos a conseguir generar el ambiente que ella necesita, es decir, va a tener bastante humedad porque va a tener el agua y el enraizante que le hemos echado y el calorcito se lo vamos a proporcionar nosotros dejándolos en un sitio bien cerrado. Y para que se nos generen las primeras raíces, muy interesante es mantenerlas en la oscuridad. Así que las vamos a meter en una bolsa donde no le dé la luz, perfecto, en esta misma bolsa nos vale, puede ser cualquier cosa, simplemente es que no le dé la luz y mantenga muy bien la temperatura y la humedad. Esto lo vamos a dejar en un sitio calentito donde tenga una buena temperatura. Después de 15 días vamos a ver cómo están. Vamos a sacarnos cuantas y mirad, la primera, si os dais cuenta, ya tienen nuevos brotes. Así que vamos a plantarlas. Para el trasplante, igual que cuando las teníamos en las bolsas, necesitan humedad y calor, vale, como veis aquí en este ejemplo. Le hemos puesto una maceta y le hemos puesto una botella de plástico encima para que tenga calor y humedad. Pues lo vamos a hacer lo mismo pero en esta botella de plástico grande. Así que cortamos con una tijera tres lados, de tal manera que vamos a poner las higueras aquí dentro con la maceta y cuando vamos a crear ese ambiente de humedad y de calor que necesitan para desarrollarse. Con un cuchillo vamos a hacer unos agujeros abajo para el drenaje, vale, lo giramos un poco y que sea un poquito gordito. Así, de tal manera, no se nos van a morir por ahogamiento. Muy importante el drenaje en las higueras. Para ayudar al drenaje vamos a añadirle en el fondo una capa de corcho o de piedra de río, lo que tengamos más a mano, vale, para que nos ayude a drenar mucho mejor. Para preparar la maceta lo que vamos a usar es tierra de macetero de esta negra o turba y vamos a añadirle humus de lombriz que os enseñaré en este vídeo cómo podéis hacerlo. Así lo podéis hacer en casa tranquilamente de forma gratuita. Lo vamos a mezclar un 40%, vale, más o menos. Lo revolvemos bien todo como veis le están saliendo un montón de raíces nuevas. También tenéis la opción de dejarlo más tiempo dentro de la bolsa hasta que le salgan raíces de verdad. Pero nosotros lo vamos a plantar ya. En esta maceta que hemos hecho vamos a poner dos. Así que vamos a hacer un agujero con el cepillo de dientes que hemos utilizado para limpiarlo. Podéis poner una sola o las tres juntas, como prefiráis. Yo aquí voy a poner dos. Hacemos un buen agujero donde nos quepa dos tercios de la higuera. Y ahora metemos la higuera con muchísimo cuidado. Vale, no se nos vayan a estropear las nuevas raíces que tiene. Vamos a intentar meter dos tercios de la higuera. Así. Mirad qué raíz le está sacando. Perfecto. Nos va a venir muy bien. Vamos a meterlo todo lo que podamos. Dos tercios de la higuera. Así. Esta. Como es un poquito más pequeña nos va a quedar mucho mejor. Ahora con los dedos vamos apretando que nos entre bien la tierra. Apretando bien. Que no nos queden bolsas de aire. Muy importante. Apretamos bien. Y a partir de ahora aplicarle unos buenos riegos es muy importante. Nosotros le vamos a regar con agua y humus del hombriz líquido. Os dejaré por aquí un vídeo de cómo podemos hacer el humus del hombriz líquido que nos va a aportar un montón de nutrientes extra para que la planta se desarrolle perfectamente. Una vez que hemos regarado todo muy bien vamos a poner un trozo de celo o de espadrapo en la botella para cerrarlo bien. De tal manera que nos va a crear un ambiente de humedad y de calor que va a permitir que se desarrolle muy bien el esqueje. Tenemos esta opción. También tenemos la opción de una botella más pequeña e individual donde pondremos un esqueje o incluso lo podemos hacer en una majeta con la mitad de una botella. Lo podemos tapar perfectamente. Con esto y más o menos de dos a tres riegos por semana en un mes y medio ya tendremos nuestra planta de higuera desarrollada. Y por último quiero dedicar este vídeo a mi padre que es uno de mis mayores fans y siempre ve todos mis vídeos. Y bueno simplemente darle las gracias y que me siga apoyando como me sigue apoyando. Y por último ya sabéis si os gustó el vídeo dadle a me gusta me podéis comentar lo que queráis y suscribiros al canal si no estáis suscritos. Que aquí siempre ponemos cosas interesantes sobre plantas y sobre huertas. Bueno hasta el próximo vídeo.